A causa de la ola invernal que atraviesa el país y por supuesto nuestro departamento, varios municipios se han visto afectados. Por ello, el gobierno de Boyacá viene adelantando una serie de reuniones con los alcaldes de las diferentes provincias para conocer de primera mano los daños en toda la región. Una jornada muy provechosa, hoy con varias provincias. Seguimos en nuestro ejercicio de contarles a los alcaldes qué es lo que hemos venido trabajando en materia de ola invernal y también presentarles a ellos la estrategia que tenemos para buscar recursos con el gobierno nacional, pero fundamentalmente escuchar a los alcaldes. Todos los alcaldes de las diferentes provincias con las que hoy nos reunimos también nos presentan un cuadro muy duro, un cuadro donde el invierno les ha afectado no solo las carreteras, no solo los puentes, sino que también les ha afectado infraestructura de otro orden que nos preocupa mucho. Nos reunimos hoy con las provincias de Márquez, nos reunimos con Tundama, con Sugamuxi, con Lengupá y con Neira. Estas provincias, digamos, tienen la misma característica de las otras y es que el invierno, aunque los ha afectado no en la misma proporción de las demás, también los ha afectado mucho. Y bueno, frente a ellos hemos tomado la determinación de buscar la forma de apoyarlos con algunos recursos, también priorizar las necesidades que ellos tienen y, por supuesto, incluirlos dentro del documento que presentamos o que vamos a presentarle al Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con afectaciones que no son de fácil mitigación, como lo son la construcción de puentes, la construcción de obras de arte, la recomposición de carreteras e inclusive algunas aperturas de vías nuevas. Para terminar la jornada, pues, tuvimos Consejo Departamental de Gestión de Riesgo en nuestro noveno encuentro de este año, en donde lo que, entre otras cosas de resaltar, está el punto de lo que tiene que ver con la actualización del Plan de Acción Específico para la Calamedad decretada en comienzos de este año y que se amplió en septiembre. Allí, pues, se incluyeron algunas obras, unos recursos importantes para atender lo que está afectando la ola invernal en la provincia de Gutiérrez. También se gestionaron recursos para la intervención de un puente en el municipio de Briseño y, entre otras, digamos, otras disposiciones pequeñas que se tomaron de apoyo a los municipios, pero todo concentrado en buscar la forma de apoyar a los alcaldes, de apoyar a los municipios. La tarea no ha sido nada fácil. El invierno está cada día llegando a más provincias, a más municipios. Tuvimos en estas últimas horas la afectación, por ejemplo, en la vía entre Isa y Cuitiva, también la vía cerca a Sotamarchán, que duró interrumpida durante un buen tiempo porque se anegó. Y, bueno, creo que en todo el departamento estamos muy preocupados porque ya el terreno está muy húmedo, está muy lleno de agua, ya no aguanta más otro aguacero y, pues, eso nos tiene muy preocupados. Los alcaldes nos piden seguir dragando ríos tan importantes como el río Chicamocha, seguir recomponiendo lo que tiene que ver, pues, con todos los arillones y demás, pero también le pedimos un favor a las comunidades y, en especial, a la gente que trabaja en el campo. Muchos de estos ríos se han desbordado por el sitio donde la gente en verano abre un boquete para poder meter allí la motobomba, para poder regar sus cultivos, sin o se les olvida que cuando viene el invierno, pues, los ríos crecen y por esos mismos lados es que o se rompe el jarillón o se les mete el agua y, pues, eso ha generado muchos problemas. Y también una preocupación, en especial, de los cascos urbanos es lo que tiene que ver con el, digamos, ya el colapso de la red de alcantarillado, en especial cuando es un alcantarillado mixto y, por eso, pues, también estamos en un plan de apoyarlos con el Vactor, el equipo que succiona y que limpia alcantarillas, pero lo más importante aquí yo creo que es esa vocación de la comunidad, que piensen en que cada que arrojan basura, que cada que arrojan pañales, que cada que arrojan platos desechables y demás cosas a las alcantarillas, pues, con el tiempo colapsan y eso es lo que genera inundaciones en algunas partes del departamento. Así que yo creo que entre todos vamos a mirar cómo aportamos para mejorar lo que está, las dificultades que está generando la ola invernal en Boyacá. Como lo mencionó el mandatario del departamento, esta es una tarea que nos compete a todos, siendo situaciones que, si no se modifican a tiempo, provocan más problemáticas, sumadas a las intensas lluvias que se viven en el departamento. Por supuesto que sí, digamos así, que de manera general se presentan grandes afectaciones en la parte productiva, en los pastos en nuestros municipios, en algunos cultivos, en lo que es papa, trigo, arveja, se empiezan a presentar grandes afectaciones por parte de la fuerte ola invernal, como ya les dije, que se está presentando en cada uno de nuestros municipios. Pues el llamado del gobierno nacional es tomar acciones urgentes para intentar mitigar rápidamente lo que se está presentando. No podemos esperar a tomar grandes acciones, sino paulatinamente ir solucionando cada una de las circunstancias que se van presentando. Establecer un fondo común y rápidamente dar las instrucciones para poder acceder a los recursos de una u otra forma y poder brindar solución a estas grandes dificultades que se están atravesando. Son varias. Tenemos dificultades como remociones masa, afectaciones a las vías terciarias, a las vías departamentales, a vías también nacionales. Tenemos unos puntos críticos que nos preocupan en la vía nacional y de igual manera pues en toda la red vial. También hay dificultades en infraestructura como bosculber, alcantarillas, puentes, pontones y demás que están en este momento afectadas y que otras están a punto de colapsar. Es muy importante esta reunión porque acá se recogió todas las situaciones que tenemos críticas en la provincia de Lengupá y desde aquí hacemos el llamado al gobierno nacional para que apoye a nuestra gobernación, apoye a nuestro departamento y por supuesto que a nuestras alcaldías ya que los recursos tanto del nivel departamental como de algunos municipios pues es insuficiente para atender todas estas afectaciones que tenemos por el cambio climático. Con estos encuentros son algunas acciones las que ya están en marcha por parte de los municipios y el gobierno departamental para dar un reporte de tranquilidad a los habitantes. Pero se sigue haciendo un llamado de emergencia al gobierno nacional para que se pueda obtener la ayuda necesaria en estos momentos para el beneficio de Boyacá.